Puleo Prune, o en español, Pollo con ciruelas, es una historieta de drama francesa de 2004 creada por la escritora y artista iraní Marjane Satrapi, quien es también autora de su más popular obra, Persepolis. En 2011 se hizo una adaptación live action al cine de esta historieta dirigida por la misma Satrapi y Vincent Paronaut. Es el año de 1958 en la capital de Irán, Terán. Nuestro protagonista, Nasser Ali Khan, está en la búsqueda de un nuevo instrumento de cuerda, un tar, ya que el anterior fue destruido en un altercado. Por más que Nasser Ali compre un nuevo tar, ninguno de estos instrumentos le llena de felicidad. Al tener este una relación difícil con su esposa y sus hijos y no tener nada en su vida que le brinde alegría, este músico decide que ya es tiempo de morir. Y efectivamente, Nasser Ali Khan muere ocho días después. Pensarás que este es el final de la historia, pero no. El cómic nos contará entonces los últimos ocho días de vida de este deprimido músico y también nos relatará detalle a detalle las razones por las cuales decidirá no querer vivir más. Este cómic es deprimente, no porque sea una mala historia, no, al contrario, es un buen drama. Basado en una historia real de un conocido de Satrapi, esta historia se siente como un documental contado por la misma autora, pero también, ya que la verdadera historia en la vida real puede ser algo muy diferente, esta le pondrá sus toques personales ficticios creando una historia llena de fantasía y tristeza. Esta es de esas historietas donde el final está escrito en piedra. Nasser Ali Khan morirá en ocho días. Y a pesar de que el final ya haya sido expuesto, el cómic se trata más del día tras día explorar el por qué ocurrió esta situación en primer lugar, dejándonos ver más de lo que la vida feliz y tranquila de Nasser Ali nos mostraba en un inicio. Ciertamente, a medida que avanzan los días, la narrativa se pone más y más deprimente, al punto en el cual se pierde toda esperanza por la vida de nuestro protagonista. La historieta podrá haber sido creada en Francia, pero todo el relato está ubicado en Irán. Nombres, creencias, actividades, personalidades, todo tiene que ver con este país. Es curioso cómo, a pesar de la seriedad y el sentimiento depresivo de esta historia, la autora intenta mostrarnos un poco de humor de vez en cuando, pero una vez acaban estas escenas cómicas, esta nos devolverá el presente de la historia, dejándole al lector un sabor agridulce. La narrativa de verdad es un viaje hacia lo más profundo de la vida de un hombre infeliz. Y esta te convencerá de la horrible decisión que este músico se ha tomado mentalmente. Es una lectura desgarradora y triste. Quizá no ocurran situaciones explícitas llenas de sexo y violencia, pero es más el cómo eventos que una vez fueron felices son destruidos por la mundanidad y la cultura de una sociedad específica de la época. Decisiones equivocadas, roces familiares, arrepentimientos, pequeños eventos que podrían destruir la mente de la persona más razonable, y más aún si es la de un artista. Quizás sea esto lo que pueda no ser recomendado a cualquier persona, ya que alguien con una actitud positiva podría detestar el hecho de que una narrativa quiera convencerle de que una persona desee quitarse la vida y esta quiera justificar dicha decisión. Verdaderamente, este cómic te deja con un vacío emocional, y quizás sea una opinión muy controversial para algunos, pero me agradó muchísimo más este trabajo que Persepolis, ya que es una historia que si bien está también basada en eventos reales, esta acaba, tiene un propósito, y realmente te demuestra la tristeza y el drama que este hombre tenía en su interior. Nazar Alikan fue un músico, y también fue una persona que existió en la vida real, un familiar de la autoria de esta historieta, y como lo mencioné, su vida y obra están basadas en lo que sus familiares allegados decían sobre él mismo. Un hombre que podrá tener una esposa, cuatro hijos, una carrera que podría considerarse como exitosa en su tiempo, pero que este no es feliz. Siendo un músico en un Irán de los años 50, la sociedad conservadora no le considerará como un trabajo estable o digno de desempeñar, y esto lo llevará a cometer actos que en el futuro lo llenarán de arrepentimientos y depresión. Un hombre que a pesar de querer buscar la muerte, intenta por todos los medios llenar su vida con algo que le haga disfrutar su vida, ya sea interactuando con su esposa, sus hijos, su hermano, buscando un nuevo Tar, un personaje que la persona más optimista no comprenderá, pero alguien que ha pasado por la misma situación, entenderá a la perfección. Este personaje será el foco más importante de la trama y todo girará en torno a él. Eventualmente, y por unos breves momentos, la narrativa lo dejará a un lado para enfocarnos en lo que ocurrió con dos de sus hijos en el futuro, Mozafar y Farzaneh. El niño es un mocoso insoportable al cual Nazar Ali no le tendrá mucho afecto, pero la niña es su favorita, ya que ésta comparte muchas actividades y personales con este señor, aunque ninguno de los dos le brindará la felicidad que tanto desea. Luego tendremos a Nahid, la esposa de Nazar Ali, y en mi opinión personal, el personaje más detestable de esta historia. Esta mujer en cada oportunidad querrá amargarle el día a nuestro protagonista y verdaderamente puede sentir el desprecio que éste siente frente a la misma, siendo ésta una pareja sin amor, unida solamente por no enfrentar el rechazo social. Una mujer que resiente el oficio de su marido y aunque aún demuestre afecto por Nazar Ali, su horrible actitud es incorregible. Otros personajes que son importantes serán el hermano de nuestro protagonista, el cual en su infancia no tenía una buena relación con éste, su madre, la cual será un fantasma en sus recuerdos, y los demás personajes secundarios que aparecen en la vida de Nazar Ali, los cuales solo serán piedras en el camino para construir la terrible depresión de este hombre. Es curioso cómo la misma Satrapi es parte de la historia y aparecerá ella misma para narrar la vida de este músico y de cómo contactó a los familiares ya en el futuro. Habrán apariciones de personalidades de la cultura iraní, como del mundo hollywoodense de la época, además de la aparición de seres mitológicos que estarán en la mente de nuestro protagonista. Un reparto muy humano que nos cuenta una historia que podría ocurrirle a cualquiera en cualquier parte. El arte es increíblemente sencillo, todo el cómic está en blanco y negro, no hay texturas muy complicadas ni personajes y objetos muy detallados, es un estilo artístico muy caricaturesco y también muy sencillo, pero es icónico en la artista y tiene su técnica. La mayoría de páginas están compuestas de viñetas sin bordes, las cuales se sienten amontonadas, contándonos varias cosas en una sola página. La mayoría cuenta con nueve viñetas, aunque estas pueden variar en tamaño y estilo. Dependiendo de la circunstancia, las viñetas estarán totalmente entintadas, dejándonos ver un estilo redondeado y a mano alzada en las mismas. La artista depende mucho de las siluetas para denotar ya sea una situación dramática o para crear un ambiente determinado. No será un arte muy impresionante, pero es uno que cumple con contarnos la vida diaria de un hombre deprimido. Y siento que estos dibujos sencillos a blanco y negro de verdad impulsan el drama que la autora quería exponer. Es probable que se quede contigo incluso después de leerlo. En conclusión, esta historieta cumple con adentrarte en la mente de un hombre infeliz, que busca la muerte en sus últimos días de vida. Verdaderamente, es un relato deprimente que busca precisamente eso, expresar las negativas emociones de un hombre vacío y desesperado. La historieta cuenta con una sola escena subida de tono, pero la mayoría de cosas que suceden son bastante cotidianas, incluso para ser de la época de los 50 en Irán. Esta historia me tocó en lo más profundo en algunas ocasiones, ya que viendo yo sufrido de depresión en la mayor parte de mi vida, realmente pude conectar con su personaje principal. Quizá yo ya no tenga esas intenciones negativas, pero realmente me recuerda esos malos momentos que viví hace muchísimos años atrás. Recordaré mucho este cómic y no sé si podría recomendárselo a un público casual, aunque solo diré esto. Si estás en esas ocasiones donde quieres experimentar algo triste y deprimente, esta historia es el contenido que buscas para pasar un momento verdaderamente amargo. El verdadero arte se encuentra en el sufrimiento. guides por el núcleo de impacto económico. Continuando con sus propias visuales, 홈 guión de solides. Entonces junto con él ya va el riesgo de aport отвеч commençons, que quedarte con más Exo nuestra soberana porque as湿lanca, seguramente no lo demás.